¡Es Screwball Scramble! ¡Es una carrera contra el clop! ¡Tienes mucha habilidad aquí! ¡Nosotros ahí! ¡Sí! ¡Va a la clop! ¡Screwball Scramble! ¡Un juego top! ¡Trust a Tomy! ¡Justo a tiempo! ¡Triquibol es de Bizac! ¿Preparados para superar el reto del Triquibol? ¡Adelante! ¡Es una carrera contra el reloj! ¡No caigas en las trampas! ¡Necesitarás mucha habilidad y nervios de acero! ¡Triquibol es de Bizac!